He probado mi mundo He demostrado que no hay gran diferencia entre yo y alguien más Solo hace falta un par día para denigrar al hombre más fuerte Cuando vi que el mundo era una oscura y a mí me broma enloquecí como un tonto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!